Estás súper contenta, tú verás cuando suman con eso y decimos más otro, tío, pero... Y nada, vamos a bajar... ¡Ah! ¿Estás nerviosa? Costó 130 millones de dólares más 110... Nada, justo he cogido la cámara porque he recibido un mensaje ¡Estás contento! Yo no sabía que esta parte existía, que era más bonita que el resto de la calle Todos esos son para gente de Beverly Hills, no sé si veis dónde estamos, ahí se ve el signo Aunque no lo llevamos de recuerdo, hemos cambiado las casas del Starbucks por esto Voy a probarla a ver qué tal Quedado a ver vídeo para ver si al final me lanzo o no Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí voy con Pavo en el coche, son las 11 de la mañana Y estamos saliendo más tarde de casa porque a las 10 subo el vídeo Y ayer me quedé ahí como hasta las 2 y algo editando Esta mañana me he levantado súper temprano para terminar el vlog, para subirlo Y al final, entre pitos y flautas, siempre acabo a las 10 Porque aprovecho hasta el último momento Ryo, que a lo mejor podía terminar antes Pero como que veo que me queda tiempo, pues mejoro cosas o intento mejorar cosas Entonces al final siempre acabo vistiendo más a las 10 Y nada, me lo hemos vestido, hemos recogido, hemos dejado a Tommy y allí comidos Y no sé qué, bueno, de eso se han cargado realmente Pavo Y ya está Estos están hoy trabajando Luis está en el cole porque ya es lunes Lunes 4, lunes qué, lunes 2, ¿no? Nada, el plan es que vamos a ir a desayunar a un sitio súper famoso también aquí Y teníamos muchas ganas de ir, así que vamos a ir ahí Porque encima nos pillan súper cerca del plan que tenemos hoy Y el plan que tenemos hoy es como un batiburrillo de cosas que hay en downtown Que la última vez que vinimos a hacer daño no llegamos a ver Que igual volvemos luego a Melrose porque no sé si hacerme un tatuaje Y estoy nerviosa porque no sé si me lo haré o no No sé si me lo haré Ayer le dije a Pau, me lo pienso, hasta mañana Y hoy estoy igual, en plan de que me gustaría seguir pensando Como que me hace ilusión hacérmelo aquí Pero no sé realmente si me lo haré o no me lo haré Así que quedaba a ver el vídeo para ver si al final me lanzo o no me lanzo No, acabamos de bajar del coche y mirad estamos como en una zona súper industrial De hecho, bueno, lo que veis Bueno, estamos jugando bastante mal porque no hay pasos peatones Pero eso, que estamos en este barrio Que es un barrio de Los Ángeles que está en la Beli del Tokio Y que antes era como un sitio, pues eso, como muy industrial Todavía hay muchas fábricas y no sé cuánto Pero como en el tiempo, como que se han ido incluyendo Yo que sé, se convirtió como en un barrio de artistas, ¿no? Galerías de arte y en general como, pues, fotógrafos, cosas así, artistas Y hoy, o sea, y con el tiempo, hoy en día Es muy famoso, aparte por todo el rollo de los artistas Porque han puesto como muchos restaurantes así guays Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Porque ves muchísimos murales Inmensos, pequeños, de todos los tamaños Vamos a parar a desayunar en el sitio este que queríamos venir Porque nosotros queríamos venir a este barrio Y justo este restaurante estaba en este barrio Y también queremos ir a Little Tokio Entonces, hemos dicho, perfecto Vamos a ir a desayunar Vemos este barrio, vemos Little Tokio Y ya nos movemos a la siguiente zona Mirad, hemos cogido Esta tarta de manzana, Pau, esta cookie Que la hemos quitado de la foto Acabamos de hacer una foto para Instagram Este que es de fresa, frambuesa, yo que sé Crema de almendra, no sé cuánto Y este de spirulina azul Y lo vamos a compartir todo Menos los dulces Menos los dulces Yo quería mi tarta ¿Te vas a querer probar esto? Bueno Me da igual, pues sabrás Venga, Manolo Voy a probar la vegetal Súper rica, Pau Te va a encantar Súper rica Y encima está calentita Increíble Llevamos ya un ratillo en el coche Hemos visto el Arts District desde el coche Porque es inmenso Se tarda un montón andando Y yo que sé, hay murales Pero es que Las cuadras son enormes O sea, los bloques estos ¿Cómo se llaman? Las manzanas Son enormes Y no tenemos mucho tiempo Entonces lo hemos visto desde el coche Pero a mí es eso Era ver las paredes y punto Y eso Y están como muchas distancias Y no tenemos mucho tiempo Entonces, bueno Justo nos hemos cruzado ya a Little Tokyo Y no sabemos si nos vamos a bajar o no Porque, bueno Yo quería entrar como a unas tiendas de tonteritas Que me dijo Rebe Pero no las estoy encontrando Nada Justo he cogido la cámara Porque he recibido un mensaje De alguien que se llama Pau, ¿me bajas esto? No Sí, me bajas la pantalla un poco Que vea aquí en la escrito ¿Cómo? Azul Azul 80 Dice ¿Sabes lo mejor de tu vlog más? Que no pierden calidad Pese a ser diario Y me ha hecho tanta ilusión Porque, de verdad A ver No debería estar editando por las noches Si hubiera editado desde el primer día Pero al estar de viaje Porque no están siendo de hoy para mañana En plan No estáis viendo el día anterior Pero sí Que estando de viaje Pues el primer día Estaba súper cansada Porque nos levantamos a las 2 y media de la mañana Luego también estábamos con Revijose Y aproveché pastas con ellos O haciendo cosas por la mañana No sé cuánto Diga a Pau Que se van todos a dormir Y me quedo yo como una campeona editando O edito en el coche No sé cuánto Entonces me hace muchísima ilusión Que digan lo de la calidad Si estás viendo esto Gracias De todas maneras te contestaré Pero me ha hecho muchísima ilusión Porque intento eso Que estén bien Que os gusten Aunque me cueste a mí el sueño O el madrugón Lo que sea Hemos estado dando un paseo por Little Tokyo Y ahora hemos llegado a No sé Esto es Downtown creo No sé si tiene nombre Aparte de Downtown o no Y vamos a ir a un sitio que se llama Es una librería Y se llama ¿Cómo era? The Last Bookstore O algo así Como la última librería Y nada Nos la dijo Quique Que cuando él vino en verano Con la Pauli Fueron Y nos hacía gracia Venía a verla Así que hemos aparcado ahí Nos han cobrado 6 dólares Por estar como 20-25 minutos En el Little Tokyo Este nos ha dado un coraje Y he comprado un cuentecito rosa Como con una flor de lotus Nada Un Como de decoración Para ponerlo en casa Súper mono Porque me gustaba el tono del rosa Porque he comprado algunas cosas En el Cyber Monday De H&M Para la casa Lo he visto Me ha gustado Y lo he comprado Y no lo llevamos de recuerdo Hemos cambiado las casas del Starbucks Por esto Y ya está Vamos a la librería Y ahora os la enseño Mira, esa es la entrada Seguimos en Downtown Y mirad lo que tengo aquí Este edificio plateado Tan famoso de Los Ángeles El Walt Disney Concert Hall Creo que se traduce como Sala de concierto O auditorio Y bueno, donde toca Para la Orquesta Fila Armónica De Los Ángeles Tiene cabida para 2.600 personas Aproximadamente Y fue construido en el año 2003 Costó 130 millones de dólares Más 110 millones de dólares Solo por el parking Muy fuerte Y nada Me monto de nuevo en el coche Que justo estaba viniendo Pau A recogerme con el coche Como he estado por aquí dando un paseo Pero ya se nos han acabado Las cosas que teníamos que hacer Por Downtown ¿Y ahora qué vamos a hacer, Pau? Pues creo que en plan de visitar sitio Ya creo que ya estamos, ¿no? Deberíamos ir a comprar No me gusta a mí nada El Downtown De no De buscar cosas para el calendario de Adviento Y para eso vamos a ir al Mimiso No sé cómo se llama Mimiso Es una tienda, creo que es japonesa No estoy 100% segura Y en Seattle no está Creo que está en Portland No, no, en Portland no En Vancouver Creo que está en Vancouver Entonces que justo para lo del calendario de Adviento Pues son como cosas pequeñitas Baratitas Que cogen ahí perfectamente Que no te gastas un riñón Y eso Pues vamos a ir ahí Para coger cosas Pues para ti, para mí Y para allí Bueno, para allí igual es más fácil ¿Por qué para allí es fácil? Porque los treats ¿No te vas a buscar la vida para allí o qué? Allí le vamos a comprar comida Y algún juguete, ¿no? Y los treats Los venden las galletas sueltas Pero bueno, eso Que nada Que hoy está siendo un poco Batiburrillo De cosas que teníamos sueltas Que no vimos cuando venimos hace dos años Tampoco una gran cosa Pero bueno Mirad que pasada el tráfico en Los Ángeles Bueno, para donde nosotros vamos está medio bien Pero mirad ahí al lado Qué barbaridad Se ve más rápido en la cámara De lo que realmente es Porque nosotros estamos en movimiento Ellos están medio para allí Mirad, eso que hay ahí Se me van a poner coches delante Pero eso que hay ahí Es donde venden los árboles de Navidad Reales Los finos Que no son de plástico Todo eso son para gente de Beverly Hills No sé si veis Dónde estamos Ahí se ve el signo Beverly Hills Estamos todavía en el coche Hemos vuelto a Melrose Avenue A la calle en la que estuvimos ayer Todo el santísimo día Y siento que hoy solo estoy grabando en el coche Pero es que realmente En Los Ángeles que tienes que mover De un lado a otro en coche Es que las distancias son enormes Y nada Hemos vuelto aquí Porque vamos a comprar una maleta Que íbamos a comprar en Seattle Y al final Como hemos comprado varias cosas Sobre todo yo Pues la vamos a comprar aquí La vamos a facturar y punto Entonces pues bueno Ahí está la tienda Y estamos buscando aparcamiento ¿Por qué nos daremos un paso por aquí? ¿No, Pavo? No sé, ya veremos Ayer Yo es por andar Que llevamos todo el día en el coche Que todo el día fue suficiente Ya, ya, sí A ver, la vimos entera De hecho cuando llegamos a la parte de aquí Al final que es la bonita Cuando vamos a comprar la maleta Yo no sabía que esta parte existía Que era más bonita que el resto de la calle No más bonita Sino como más arregladilla Cuando llegamos ya era de noche Entonces pues no se apreciaba mucho Así que ahora os la enseñaré bien Y ya está No sé qué más haremos Realmente hoy está siendo un día bastante tranquilito Estoy agobiadilla con el vídeo de Disney Porque sé que se me va a llevar más tiempo de edición Y que estos días estaba Ir dando por la noche Y terminando por la mañana Pero es que ahora Esta noche nos vamos A las 7 sale el avión O sea A las 6 que está en el aeropuerto Estamos como a 40 minutos Sin tráfico Que yo creo que es 45 Sin tráfico Sin tráfico Que creemos que a esa hora No habrá tráfico Pero vamos Que no sé Nos tendremos que levantar Como a las 4 y media Otra vez de la mañana Entonces entre que estaremos con Revijose Nos acostaremos tarde Yo me acostaré más tarde Por los vídeos Y no sé si llegaré a acostarme Y tengo un sueño Por eso me he parado Que no lo he grabado Lo he grabado Pero no lo he contado En esta cafetería A tomarme un café Ha sido de chiripa Que estábamos en el centro Esta era una de las cafeterías Que teníamos en una lista para ir Y no habíamos ido Y estábamos en el centro Ya viniendo Y la hemos visto Y he dicho Vale pues me lo compro en esa Y lo pruebo Y está buenísimo Muy famosa Por el nombre Por lo que quiera Pero el café está muy rico Y nada Nos vamos a bajar Venga que ya hemos aparcado Estás contento Estoy contento Con tu nueva maleta Sí Mirad que guay la ha personalizado Le ha puesto A ver Le ha puesto Pau, Raquel y Gigi Muy chula Me gusta mucho Ha faltado poner la M ¿De qué? De Martín No Pero todavía A ver quién pilla eso Seguimos en Melrose Ya nos vamos Pero antes vamos a pasar Que me voy a hacer Un piercing en el oído En el oído no En la oreja Y estoy emocionada O sea Emocionadísima Vamos a entrar al sitio Que encima es súper chuli Mejuri se llama La marca O lo que sea Vende joyería Y aparte tienen un piercing estudio dentro Se los va a hacer ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Sí ¿Estás nerviosa? Me da miedo luego dormir Pero bueno, yo durmo de este lado Espero que no se me dais la dolerá Solo como una vez aquí uno Pero lo tengo cerrado Se ve el puntillo Pero por lo tanto está cerrado ¿Le puedo pedir que me lo abra? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Sí ¿Estás nerviosa? Sí Sí Mi nombre es de yendo Mi nombre es de yendo Es muy bien La育ita es la cabeza Ya está Ya está Ya está Ya está ese Ya está ese No se hace que no duele No duele Sí Que chulo ¡Qué chulo! Yo creo que tenía que hacer el de labo atrapado, me llevo oferta en el pendiente y no tengo que pagar el cérmino, ¿no crees? ¿Quieres? ¿Quieres? Estoy haciendo un tercero. Tenía una oferta, en plan 1 el 10 por ciento, 2 el 15, 3 el 20. Me estaba haciendo otro y me llegó Pau, soy idiota y me hago otro y ya hasta más allá de 10 dólares más. O sea, 10 dólares más al que ya había pagado. Te mandaste uno que ya lo tenías y lo tengo cerrado, pero tengo dinero de los agujeros. Ya. Me gusta. Gracias. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Está muy chulo. Está muy chulo. Gracias. Bye. Estoy muy contenta. ¿Estás contenta? Muy contenta. Quédate aquí, Gailuz. Está siendo un poco caliente, como es normal. Y muy contenta. Ahora nos vamos corriendo a coger unas cosas para lo del almanaque y nos vamos para casa. Ay, me parece con ellos, ¿no? Venga, tira. Vamos para el Alfred Café, en la cafetería que es la que venimos ayer por la tarde, para hacer pis. Porque para una vez se te va a ir al baño y se está cogiendo un croissant. Se va a coger uno de Nutella y al final se está cogiendo uno de guava y cream cheese. No sé lo que es guava. ¿Tú sabes lo que es guava? No. No sé. Será tipo mermelada de algo, ¿no? ¿Pau? Una fruta o algo. Sí. Tiene pinta de chile. No sé, mirá. Tiene muy buena pinta. En la cafetera. Guapo. Le hemos copiado a la cafetera al revés. Explica qué ha pasado. Tú querías una cafetera. Ahí está su croissant. Estaba esperando al Black Friday porque queríamos comprar una cafetera para casa. En plan, Raquel de hecho me la quería comprar por el cumpleaños. Y al final lo que la compró porque nos habría olvidado en plan de qué tipo de cafetera queríamos. Y encontramos una que nos costaba mucho. La costaba más de lo que inicialmente pensábamos gastar en una cafetera. Y ahora, estando en casa de Raquel José, ellos tienen esa cafetera. La hemos probado y está el café buenísimo. Entonces, ha sido como perfecto. Justo estaba en el punto del Black Friday. Y estaba arrojada 150 dólares. Así en plan de una barbaridad. Y dijimos, en la puerto le da. Entonces la hemos comprado y estaba pensando ahora mismo. Estaba viendo una cafetera y yo pensando en plan, los cafés que me voy a hacer yo en casa. Vamos. A ver, pues si de cara te pagas casi 6 dólares o a veces 6 dólares por un café. Sí, sí, o sea que... Es que es muy bestia lo que valen aquí los cafés en este país tú. Es una valora. Estamos entrando a Trader Joe's que vamos a comprar algo para cenar. Le queremos hacer tortilla de patata. Mira, aquí también venden el panettone. Pero compramos ayer uno. Todavía nos queda medio. ¿Hay chocolate? No, es lo que estoy usando. El chocolate es en Amazon, Pau. Bueno. Tendré que comprar uno para que llegue cuando llegue yo. Claro, sí. Olvídate hasta que lleguen mis padres ya que tú que semana de no hacer nada de deporte. Y no parar de comer en plan, pero a lo bestia. El caso es que nada, que vamos a hacer eso y vamos a coger también... Vamos a hablar con ellos que quieren hacer humus. Entonces vamos a coger unas patatillas y unas crudites de estas para mojar. Y ya está. Venga. Que no digas crudites, por favor. Se llaman crudites. Entonces tengo que decir pepino, zanahoria, céleri... Las verduritas. Verduritas. Ya está. Ya está. Venga. Ya estamos en casa de Rebe y he estado organizando maletas. De hecho, ya no hemos llevado la nueva. Ahí me he quedado a terminar la de Pau. Preparando el pijama y la ropa de mañana. Y nada, vamos a bajar. ¡Ah! Ostras, me había olvidado esto. Está preparando la cena Pau dijo, entonces me voy a terminar de duchar, de poner el pijama y así. Y bajo y hemos quedado en eso. Que Pau hacía la tortilla y yo he preparado todas las maletas. Así que a ver si termino a las 9 y 12 de la noche ahora mismo. Tengo muy poco editado del vídeo. Creo que esta noche no voy a dormir porque a las 7 sale el vuelo. 5, tenemos que salir de aquí. Tenemos que levantarnos a las 4 y media. Tengo que editar todo el vídeo. Así que seguramente no duerma y duerma en el avión. No sé cómo me voy a organizar. Voy a desmaquillarme y tengo una gana de desmaquillarme increíble. A poner el pijama y a bajar. A ver qué hace. Mirad qué cimitas han vuelto a preparar los hombres. Guacamole, hummus que ya no hemos comido, queso y por supuesto, tortilla de patatas. Ya sabéis que Pau no va a ningún sitio sin hacer tortilla de patatas. José, que he dedicado unas palabras a todos los que siguen vuestro canal. Que puedan estar aquí viendo esto. Que volveremos pronto, eso esperamos. Y que nos veáis también por el canal de Raquelate. Que bueno un montón. En cuanto nos recupere... Bueno, en cuanto me recupere yo. Digo, en cuanto nos recupere yo. Lo hemos intentado, eh. Lo hemos intentado. Hemos grabado varias veces. Hemos grabado un montón de días, pero como que... Al final hay algo que hace que el día no se pueda grabar entero. Y no hay... Sabes, no nos gusta hacerlo así. Así que bueno, lo sentimos mucho pero volveremos. Pues mientras tanto... Ya sabes. Hemos terminado de cenar y me estoy bebiendo un café. Le he pedido cuando me preparase un café. Porque tengo aquí el ordenador. Que me voy a poner a editar. Pero antes había pedido unas cosas por el Ciber Monday. Que lo miré ayer. Y dejé todo aquí preparado. Que no lo pedí. Lo voy a pedir ahora. Y mirad ahí tengo allí. Allí está re bien mirando también cositas. Lo que sigue mona. Yo me duché y me puse el pijama cuando terminé la paleta. Uff, yo tengo una gana de ducharme y quitarme todo y poner el pijama. ¿Ahora? 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 ¿Te puedes creer? Salimos las dos, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Te puedes creer que estábamos aquí tomando, preparando el panetón y yo tomándome el café y ellos un té? Un café a medianoche. Y asoman. Un café a medianoche. Claro. Que hay que cumplir. Asoman con esto. Bueno, súper mono. Estaba así, súper mono. Y este para allí, y este para mí. Y allí otro para Pau. Y bueno, a mí me ha regalado Rebe esta sudadera. Bueno, Rebe y José. Súper mono. Me encanta. Y Tommy. Y Luis. Estoy encantada. Le digo, ya tengo dos con... La que yo me compré el otro día con ella y esta. Digo, la tercera tiene que ser cuando me venga a vivir aquí. Y a Pau le ha regalado una goma. Dadle un like a este vídeo si queréis que se venga a vivir. Ojalá. Para salirse de la lluvia. Allí le han regalado esto y Trits. Y los voy a esconder porque están por aquí y no queremos pelear a esta hora. Pero... Di que el otro día con las pelotas se ponían... Pero se ponían los dos como a morderse el uno al otro. Le trajimos a Tommy las pelotas favoritas de Gigi. Y creo que lo dije en el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si así. Y... Y loco, loco. Y mira que traíamos la de Gigi y luego el paquetito ese de Tommy traía dos. Y estaban las tres pelotas y ellos una tenía una, la otra tenía la otra. Y querían la que no tenía. ¿Qué haces Tommy? No, Tommy. Tommy no. Oye Tommy, basta. Es de Gigi. No es Gigi. Es de Gigi. Venga, vamos a dejar esto aquí. Venga aquí. Y... Y... Y nada. Y a Pau una gorra. Y Pau... Sí, lo he dicho, ¿no? La gorra. Super contenta. Tú verás cuando suman con eso y decimos nosotros, tío, pero si hemos sido nosotros los que hemos venido a vuestra casa. Es un cariño. Nos hemos quedado vicos. Más malo. Es un cariño. Y no te vas con eso. Luego te coges cuatro brazos iguales por la tenomole. Pero sí. Me está comiendo perfecto. A ver. Hay que ponernos un poco de música. A comer con esto. Adiós. Y mojete. Toda la noche estoy haciendo esto, pero es que toda la noche me estoy quedando a editar. Así que, nada. Son las 3.30 de la noche. Estaba editando y mi plan era no para editar hasta tener el vídeo acabado, pero me quedan como 50 minutos de vídeo sin editar de Disney. Porque es que encima tengo una mala suerte y que me ha coincidido el viaje con el vídeo de Disney, que creo que es el día o de los días que más he grabado. Entonces, pues, eso. Estoy moviéndome el sueño. Nos levantamos a las 4 y media, son las 3 y media, y he decidido que me voy a subir a dormir una hora. Voy a intentar editar en el avión, si no estoy muy cansada y si no... No he insistido y yo lo voy a subir más tarde. Si no lo voy a subir, pido disculpas si no lo subía y también por subirlo más tarde. Pero ayer no quería pasar el día editando mientras estaba en Los Ángeles. Y luego, cuando llegué a casa, quería estar con Revijose. Hemos estado hablando hasta las 2 de la mañana. Y me lo paso muy bien, tío. Es que creo que estos momentos no están pagados y vosotros vais a ver los vídeos de todas maneras. Entonces, no sé... Está disfrutando del momento y no está grabando. Pero ahora sí me voy a subir. A ver si me voy a subir, aunque sea una horita, antes de ir al aeropuerto. Porque me estoy quedando dormida grabándolo, viendo el vídeo. Literal, dormida. O sea, no... Ni cabezada, ni nada. En plan que las cabezadas son que me despierto y ya pasa un poquito de vídeo. Así que... No, no me compensa. Voy a subir un poco a dormir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ya sí me deis un super like, dejadis en los comentarios si vosotros también tenéis esto. Me duele un poco, pero así en general estoy bien. No me duele algo exagerado. En plan, como que siento que tengo ahí algo que supongo que es lo normal. Así que eso. Que le deis un like al vídeo. Que os suscribáis al canal para todos los vlogs más que vienen. Que ya nos vamos a Seattle, el de tour por las tiendas. A ver todas las tiendas. A montar el árbol. Mil millones de cosas que tengo en casa ya por enseñaros. Bueno, os voy a enseñar todas las compras que he hecho en el Black Friday. Todo lo que he pedido por internet. Y todo lo que he comprado aquí en Los Ángeles. Así que os voy al dato que esta semana viene haul. Y nada más. Que os mando un beso enorme, gigante. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós.